Adelante. ¿Escuchas algo? ¿Escuchas algo? ¿Sus cámaras? Gracias. ¿No escuchan nada? ¿Acá no escuchan nada? Su cámara, gracias. ¿Aló? Aquí estamos. ¿Su cámara? ¿Se escuchan? ¿Nos escuchan? Por favor. ¿Su cámara, por favor? Ya, muy bien. Gracias. Sí, lo escuchamos. Adelante. Aquí estamos. Adelante, José. Siempre con ustedes. Muchas gracias. Casa Cultural Peruana ¿Me escuchan? ¿Una seña, por favor? Sí, adelante. Adelante, sí, le escuchamos. Don José, ¿me escucha? Hoy día vamos a hablar sobre José Santos Chocano. ¿Están escuchando? ¿Están escuchando, por favor? Sí, le escuchamos. ¿Sí nos escuchan? Sí. Sí, sí nos escuchan. Ya, entonces avanzamos. Se trata de uno de los grandes poetas del Perú que se llama José Santos Chocano. ¿Puedes escuchar ahora? José Santos Chocano tuvo una vida muy importante a pesar de que nació 50 años después de la independencia. Sin embargo él supo encarrilar su propia lengua su propia frase sus propias palabras sus propios poemas ¿Verdad? Ok. Y hay algo que es muy importante que hay que recordar siempre porque es lo que no hablan de él. ¿Verdad? José Santos Chocano era un cantante lírico me gustaba la música clásica entonces hizo su poema de tal manera de que nos habla en un tono no digamos tragicómico ¿no? sino muy sincero muy amplio los caballos eran fuertes los caballos eran ágiles pero olvidando un poco que los caballos en el Perú pues cuando llegaron hicieron destrozos ¿no? A pesar de que sobre la marcha Lima estuvo rodeada durante cinco años ojo con eso porque es histórico por la caballería Inca que comandaba Ayarmanco que era el Inca y estaba acompañado del Huilcauma que era el sumo sacerdote de la religión solar y ambos en la lucha por rechazar la invasión sobre el Tahuantinsuyo Inca murieron pero murieron peleando después de cinco años de lucha esta fue una guerra que duró cuarenta años sin embargo la historia nos ha pergiversado en el sentido de que los peruanos no quisieron digamos defender bien su libertad y eso no es cierto los incas se defendieron contra la penetración extranjera pero era una lucha pues tremenda porque imagínense ustedes el Perú que en ese momento no existía como Perú sino como Pirú como Pirú y verdaderamente era un símbolo para el pueblo de aquel entonces yo he hecho un poema al respecto que digo que para mí mi patria será como mi Dios sobre la tierra yo insisto en eso porque creo que todos los peruanos debemos siempre pensar en que el Perú es lo primero Chocano José Santos Chocano fue descendiente de uno de los precursores de la independencia Cela fue uno de los que luchó por la independencia del Perú Chocano nace y llega a ser estudiante de San Marcos también es alto funcionario del Estado porque era secretario de muchos de los que recién llegaban al poder porque siempre hay que pensar que en ese momento imaginemos recién se establecía un poder independiente cuántos errores se cometieron y esa lección parece que no la hemos aprendido porque hasta ahora se cree que un pueblo que estuvo marginado tanto tiempo cuando llega al poder debe saber de memoria lo que hacer y es donde es así por eso es que es importante la democracia para que nuestro pueblo aprenda a gobernar imaginemos que ellos tenían el consejo de los ancianos y en todo el mundo generalmente a los ancianos como el que habla un poco que se nos desprecia no se nos margina inclusive hay quien dijo en el mismo Perú los jóvenes a la obra los viejos a la tumba un grave error ¿no? porque la experiencia siempre es muy importante la experiencia debe servir a los peruanos para que nosotros enrumbemos en un buen camino que signifique la liberación de nuestro heroico pueblo un pueblo brillante porque miren en todo el mundo existía el esclavismo en todo el mundo y sin embargo en el Perú existía el colectivismo esa fue la respuesta y el ejemplo que hemos dado los peruanos a todo el mundo inclusive un gran escritor que escribió un libro Utopía un gran escritor inglés ¿por qué? porque para los europeos era un Utopía lo que pero estaban olvidando de que el imperio de los incas se basaba en una especie de oferta era el Estado te da y tú también pues da algo o sea era algo mutuo era un desarrollo sostenido entre la idea del Estado y el trabajo social de todas maneras vamos a referirnos a esta situación en un poema que tiene José Santos Chocano cuando dice soy el cantor de América autóctono y salvaje mi lira tiene un alma mi canto un ideal mi verso no se mece colgado de un ramaj con vaivén pausado de hamaca tropical cuando me siento inca le rindo vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real cuando me siento hispano y evoco el coloniaje parece mi estirpe parecen mis estrofas trompetas de cristal mi fantasía viene dice de un abolengo moro los andes son de plata pero el león es de oro y las dos cantas fundo con épico fragor la sangre es española encaico ese latido y de no ser poeta quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un inca emperador como vemos desde aquel entonces empieza ese esfuerzo que hacemos nosotros por estar en un mundo moderno en un mundo occidental en un mundo que más ama la muerte que la vida porque nosotros establecimos de la manera más pura el culto solar ¿por qué? por razones ecológicas lógico no era como muchos creen que dicen no eran unos tontos que creían en algo que brillaba en el cielo no lo que ocurría que era que se quería que la gente amara la naturaleza iluminada que recibía la belleza de la vida y el pan porque verdaderamente los peruanos somos los inventores de la papa y también somos los inventores de la coca parece que fue una venganza porque en realidad occidente destruyó el imperio colectivista más grande de todos los tiempos pero recibió el mensaje de la coca que es demasiado fuerte para soportar mientras no se tenga un ideal moral como el que tenían los incas cuando decían Amazúa Amayuya Amakeya y tiene más todavía porque ellos decían no seas traidor no seas asesino eran cinco los principios entonces esas cosas esos pensamientos se ocultan ¿por qué? porque hay intereses creados pero nosotros también tengamos un interés creado es en ser para lo que nacimos es en ser lo que en realidad somos y somos portadores de una verdad que asusta a mucha gente pero es bien sencilla darle al pueblo lo que es del pueblo y a Dios lo que es de Dios sencillamente de todas maneras vamos a tener en cuenta que José Santos Chocano y he copiado los poemas que les voy a entregar que dicen la tristeza del inca este era un inca triste de soñadora frente de ojos siempre dormidos y sonrisa de hierro que recorrió su imperio buscando inútilmente a una doncella hermosa y enamorada de él por distraer sus penas el inca fue un guerrero y puso a su tropa en marcha y broquel seguían fue así sembrando despojos sobre cada sendero y los colores más altos de su sangre manchó tal sus flechas crearon admirables regiones lo que apenas los ríos se atreven donde apenas los ríos se atreven entrar y tal fue derramando sus heroicas legiones de la selva a los andes de los andes al mar como digo chocano es autor de de muchos poemas no podemos recitarles todos porque verdaderamente lo que importa es esa esperanza que viven los otros mismos ese sueño que tenemos de algún día ser el mundo mejor que soñaron nuestros mayores porque en realidad los incas cuando llegan y hacen un imperio lo hacen digamos disfrutando de todo un camino un camino que era muy grande que hasta ahora nos ofrece una serie de dificultades chocano escribe un poema titulado Fiat Luz otro El Dorado Epopeña Salvaje otro Puerto Rico Lírico y otros poemas otro Ayacucho y los Andes otro poemas de amor doliente otro oro de India porque los incas no tenían un sentido del oro que era tan real como el que tenemos nosotros para ellos era como un valor metafísico decían que eran las lágrimas del sol y eso los llevó a tener esculturas de oro puro de tener un jardín que era en su templo principal en el Cusco ¿no? un jardín todo de oro pero ¿por qué? no por el valor no por el valor físico sino por el valor espiritual y también hacían teatro ¿no? Chocano también hace teatro y nos presenta el mundo rural y urbano o sea él se dio cuenta de esa gran diferencia que hasta hoy día lleva a una pretensión de cambiar el mundo hay quienes dicen el cambio debe venir del campo a la ciudad pero en realidad no hay que olvidar de que tanto quiere cambiar la ciudad como el campo porque los conquistadores a pesar de todo a su esfuerzo no esos de los caballos eran fuertes los caballos eran ágiles pero también cometieron cosas terribles que deberíamos olvidar pero es muy difícil porque vinieron con caballos y vinieron con los alanos ¿qué cosa eran los alanos? los alanos eran perros que habían sido acostumbrados a comer carne humana entonces atacaban 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 al pueblo indígena lo mataban mientras se saqueaba buscando oro porque cuando España conquista su pueblo era muy pobre hay libros que hablan de eso como en los caminos inclusive habían grupos de forajidos que asaltaban a todo el que pasaba por ahí mientras tanto en el Perú era un pueblo organizado organizado en comunidades organizado en aires ¿no? y que sabía pues que sabía guardar para mayo como decimos ¿no? porque los tambos existen en américa del sur desde antes de los incas por ejemplo ahora los periódicos publican y dicen ¿no? se ha caído en cuela una parte de las de las de las paredes pero paredes ¿de quién? paredes de depósitos gigantescos de alimento porque en realidad el estado la concepción del estado del estado que da la inventamos nosotros los peruanos nunca hay que olvidar de eso y por eso es que el pueblo debe ser exigente ese estado era para darlo ese estado no era para robar ni para mantener el dominio sino era para para bien para hacer el bien social entonces tenemos Chocano tiene otros poemas vamos a entregarles otros poemas disculpen que algo que no se ha escuchado bien o que se ha escuchado demasiado bien pero en realidad estamos rodeados de la vida nosotros los que creemos en estas cosas amamos la vida y creemos en nuestros hijos creemos en nuestros nietos y yo personalmente soy incapaz de decirle a mi nieto o a mi nieta cállate la boca porque sé que tiene un derecho a hablar y que tiene que expresarse vamos a ver entonces un bello poema de José Santos Chocano que se llama La Magnolia dice así es una flor en el bosque de aromas y de música lleno la magnolia florece dedicada y lleno de ligera o al bellón que en las zarzas enredado estuviera o cual copo de espuma sobre el lago sereno es una ánfora digna de un artífice griego un marmorio prodigio de la clásica era y destaca su fina redondesa manera de una dama que luce descotada su seno no se sabe si es perla no se sabe si es llanto hay entre ella y la luna cierta historia de mi canto en la que una paloma pierde acaso la vida porque es pura y es blanca y es graciosa y es levo como un rayo de luna que se cuaja en la nieve o como una paloma que se quede desnormida José Santo Chocaló así nos expresa esa voluntad inquebrantable que él tenía de apoyar a los pueblos del mundo hay algo que se oculta en nuestra literatura oficial José Santo Chocano si bien fue secretario de grandes funcionarios ¿no? también fue secretario del mexicano Pancho Villa y Pancho Villa contaba de que le gustaban tanto los versos de José Santo Chocano que cuando alguien en su oficina o el sitio que tenían para escuchar lo que el poeta decía a veces llegaba gente pues y no sabía respetar lo que estaba haciendo el poeta al recitar y entonces se hacían disparos al aire para escuchar las palabras de José Santo Chocano pero José Santo Chocano no era un hombre pues con una ideología tan es así que después llega a ser en Centroamérica misma el secretario de un terrible tirano y qué pasa que después lo sacan al tirano y encarcelan al poeta si lo declaran culpable de haber apoyado a Celada que era el tirano y lo condenan a muerte entonces hasta el papa interviene para que no lo mate porque en realidad entiende de que el poeta lo que tenía una gran curiosidad por la vida por la existencia por la sociedad por lo que habíamos cambiado esa misma curiosidad le hace perder fama pues al poeta y un poeta que había nacido como descendiente de un precursor de la liberación del Perú que era Cela sin embargo va perdiendo prestigio y en buena cuenta él se va enredando en una serie de pequeños problemas que lo llevan inclusive a la cárcel ¿por qué? porque él escribía en la prensa porque siempre escribía maravillas escribía verdades escribía poemas él conocía pues lo que era la política del mundo pero era un hombre apasionado entonces ¿qué pasa? un poeta lo enfrenta un poeta lo enfrenta y entonces Chocano se recuerda que el padre de ese poeta había sido el que había traicionado y había entregado a las fuerzas de guerra contra el Perú los planos de las minas del morro de Arica y entonces le dice de frente usted es el hijo del traidor de Arica entonces el otro se siente ofendido y va y lo busca la prensa donde trabajaba Chocano ¿no? y lo quiere agredir le da una cachetada mala suerte de él porque Chocano pues se estaba acostumbrado a la violencia en México había sido secretario de Pancho Villa entonces ¿qué hace Chocano? saca la pistola y le dispara y muere el otro poeta entonces eso es algo así como el fin de Chocano pero al mismo tiempo él se defendía porque escribe sobre el centenario el centenario de la independencia del Perú escribe sobre el morro de Arica ¿no? y entonces todo el Perú vibra ¿no? con ese con ese mensaje del poeta que le recuerda somos libres seamos los siempre pero con palabras pues con palabras diversas entonces él escribe en un poema y dice que cuando él se muera pide que lo entierren en un metro de tierra pero que sea de pie en su vida y en sus trajines Chocano tiene que viajar a Chile pero es un poeta tan misterioso tan misterioso y tan creyente de fantasías que se dedica a buscar el tesoro de Almagro ¿no? y entonces ¿qué cosa pasa? uno de los creí en esos mitos de los que creí en esos mitos era pues era medio medio loco y entonces cree que Chocano lo ha engañado y propiamente asesina al poeta lo ataca por la espalda le da de puñalada es el fin de Chocano pero Chocano hasta hoy día está en el cementerio de Lima presbítero maestro enterado en un metro de tierra y siempre de tierra entonces como vemos es un poeta apasionado ¿no? que ha vivido demasiado ¿no? que canta la vida por eso porque dice la vida me ha dado tanto miren como dicen inclusive los cantantes hasta nuestros días ¿no? tanto nos da la vida y si nosotros sabemos observar debemos sentirnos orgullosos de eso ¿no? entonces esa es la presentación de de José Santos Chocano ¿no? que yo quería llegar a ustedes ¿no? porque como dicen Blasón y repito un poco soy el cantor de América autóctona y salvaje mi Lidia tiene un alma mi canto un ideal mi verso no se ve colgado de un rabaje con vaivén pausado de hamaca total claro él se refiere pues a que habían grandes poetas de Centroamérica como Rubén Darío ¿no? que hacían ostentación de de lo tropical cuando me siento inca le rindo vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real cuando me siento hispano y evoco el coloniaje parecen mis estrofas trompetas de cristal mi fantasía viene de un abolengo moro ¿por qué dicen eso? porque el famoso caballo peruano caballo de paso peruano tiene un origen pues en los caballos del moro entonces él los recuerda los andes son de plata pero leones de oro y las dos castas fundos con épico de oro la sangre en española incaico es ese latido y de no ser poeta quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un niño emperador entonces ese fue el gran poeta el gran poeta José Santo Chupá yo quisiera que si alguien tiene alguna curiosidad al respecto me preguntara o me conversara para charlar sobre eso porque en buena cuenta todas estas cosas todo esto que han creado los grandes poetas no es solamente pues para para leerlo y olvidarlo sino debe servirnos como una orientación en la vida porque el destino de la vida tal vez es más alto que ese destino cotidiano que muchas veces no nos gusta y hasta hay personas que se repugnan de eso como digo Chocano desciende de cela un precursor de la peruanidad estudia en San Mar es secretario de alto funcionario del estado es diplomático en centro américa secretario de Pancho Villa también fue cantor lírico ahora nosotros tenemos un gran cantor lírico Juan Diego Flores bueno así era Chocano cantaba pero sin embargo lástima que no hayan grabaciones pero sin embargo sus poemas tienen ese ritmo épico lírico los caballos sean fuertes los caballos sean átiles y de no ser tal cosa tal vez hubiera sido es como una opres es operar pues como digo no solamente fue secretario de Pancho Villa sino también fue un dictador fue secretario y como cae el dictador lo quieren fusilar y entonces interviene el Papa y lo salvó el Papa y los intelectuales del mundo impidieron de que le protestaran a César Vallejo digo a José Santos Chocano César Vallejo es otra cosa César Vallejo es otro tipo otro tipo de no digamos de aventurero no de un hombre pues que lucha y se esfuerza por transformar la realidad peruana y también la suya así el peruano el peruano por ratos es muy calladito pero también cuando como dicen le sale el indio se convierte pues en un es un poder es un poder que ha sido capaz de impresionar al mundo como le digo grandes autores han escrito utopía basándose en el imperio de los intas y hasta hoy día si se nos respeta en el mundo es porque se sabe que el peru es un país de culturas más de culturas todavía de civilizaciones por eso es que es un país que no es tan fácil muchos países tienen una zona de cultura el peru no tenemos varias civilizaciones no solamente somos costa sierra y selva por ejemplo en la costa tenemos los mochicas tenemos los paracas por otro lado en la sierra tenemos los chavines y en la selva misma los incas llegaron a ser emperadores de la selva y hasta hoy día se les recuerda entonces como vemos el Perú es un país bastante difícil y los peruanos tenemos que ser fieles a esa dificultad para superarnos esforzarnos en entendernos nosotros mismos que no somos fáciles somos bastante complicados esa es la verdad entonces todo eso es lo que yo quería decirles a ustedes hoy día y espero de que tal vez alguien quiera hacerle alguna pregunta ¿no? o tal vez alguien crea o conozca algo más de lo que nosotros podemos decir muy interesante su historia ¿me escucha? ¿don José ¿me escucha? tenemos algunos problemas de sí de audio efectivamente ¿no? ya pero esos problemas los vamos a esperar porque verdaderamente parece que el sonido nos está fallando un poco ¿no? entonces vamos a tratar de superarnos viendo de qué se trata para evitar estos problemas en los sucesivos claro disculpen ustedes que no sea digamos una audición tan clara como hubiéramos querido que fuera pero de todas maneras lo hacemos con una sinceridad absoluta José Santo Chocano nació en 1875 y murió asesinado en 1934 entonces como vemos un hombre que vivió mucho y que trató de hacer una obra en un país tan difícil como el que nosotros conocemos ¿no? porque en realidad hay muchas personas que piensan ¿no? los poetas pues ¿qué dicen? y en realidad no es así tenemos por ejemplo un poeta que he considerado uno de los poetas más grandes del mundo César Ballet inclusive se le compara con Dante Alighieri ¿no? ¿por qué? porque él digamos es un poeta que expresa el dolor humano la esperanza del hombre de superar esta situación ¿no? tan difícil en que vivimos al borde de la muerte por construir una sociedad mejor siempre en la esperanza como bandera pero al mismo tiempo con peligro de ser usado por los traficantes de la fe como siempre ¿no? entonces de esta forma yo les agradezco la paciencia que han tenido en escucharme porque hoy día verdaderamente ha sido un día bastante especial para mí ¿no? no solamente por Semana Santa sino además porque he tenido una serie de acontecimientos personales importantes que he tratado de superar en esta entrega que les doy a ustedes y por eso espero de que tener una respuesta tener una respuesta para saber cómo debemos continuar muchas gracias muchas gracias me escucha muchas gracias por su participación don José nos vemos la próxima semana si Dios quiere espero que tenemos problemas con el con el audio algunos escuchan no están escuchando yo yo más o menos escucho bien ya muchas gracias por su participación don José a manera de nos vamos le vamos a ofrecer un poema de César Vallejo que se llama Amaz ok que dice así al fin de la batalla y muerto el combatiente vino hacia él un hombre y le dijo no mueras te amo tanto pero el cadáver hay sintió muy bien se le acercaron dos y repitieron no nos dejes valor vuelve a la vida pero el cadáver hay sintió muy bien acudieron a él veinte cien mil quinientos mil clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte pero el cadáver hay sintió muy bien le rodearon millones de individuos con un ruego común quédate hermano pero el cadáver hay siguió muriendo entonces todos los hombres de la tierra le rodearon le vio el cadáver triste emocionado incorporóse lentamente abrazó al primer hombre y nació la solidaridad humana entonces muchas gracias y será como dice esa película que está un poco criticada hasta que nos volvamos a ver está muy bien don José muchísimas gracias por su participación que el audio no está funcionando bien tenemos todavía menos de media hora que se ha terminado su programa de don José podemos poner algo de música creo que para bailar para bailar claro no se baila no ahorita no es semana santa mejor no bailamos ya por semana santa porque estamos en la semana santa de repente algunas personas respetan no claro hay que respetar tu manera sí claro pero vamos a poner algo un poquito de música ajá vamos a poner unas músicas cumbias peruanas sí yo voy a estar un ratito más porque ya me voy ahí ¿te acuerdas que le di? sí sí vende un rato todavía ya está bien 20 minutos así hoy día no se va a poder poner ni música ni sonido por respeto a la semana mayor que estamos viviendo ya ya sí cumbias peruanas yo voy a estar un ratito más porque ya me voy ahí ¿te acuerdas que le di? sí sí un rato todavía ya está bien 20 minutos hoy día no se va a poder poner música ni sonido lo que sí pueden hacer un conversatorio pueden hacer un conversatorio acerca de la semana santa y las tradiciones del perú ya puede ser con un si amo estamos con domitila domitila me escuchas sí gladi si me escucha podemos hablar algo sobre la semana santa más o menos domitila si nos puede decir sobre la semana santa que comida que comida voy a comer para para la semana santa voy a comer pescado para el viernes santo voy a hacer escabeche pescado con camotes y eso nomás voy a comer escabeche ¿cómo se celebra la semana santa en su en su sitio de origen de usted igual ya yo soy de guanujos sí que como pues este no comemos carne nada de carne pues no vamos a la iglesia los viernes a la procesión que hacen con con una persona que la llevan que va cargado su cruz no es la procesión del viernes no de ahí tenemos las tres horas y ahí la misa y ahí nos vamos para la casa a tomar un chocolate un café con un dulce hacemos dulces de calabaza que comemos para la semana santa y eso es todo y después ponemos un rato un rato un rato a conversar y a dormir porque el otro día hay que ir a misa temprano el sábado gloria ¿no? alguien tiene gloria es bueno porque el agua viene bendecida eso teníamos costumbre nosotros ya por tradición sí de bañarnos a las seis de la mañana sábado gloria después ya irnos a la iglesia ya y de ahí ya venía a la casa preparar comida ya comíamos ya comida regular y domingo pascua que domingo teníamos que levantar los domingos a las cuatro de la mañana porque a las cinco y media cinco y media se encontraba la virgen con el señor en la plaza de armas la procesión ¿no? y con esto la procesión se encontraba venía de un lado el señor de este lado la virgen y en la puerta de la catedral ahí se encontraba y se le caía a la virgen el manto ¿no? su manto negro se caía y la virgen se quedaba con su todo blanco es bonita muy bonita muy bonita ya eso todos festejamos allá y y hay una sopa una sopa que tomamos los viernes que no sé si conoce cuchuro que le llaman unas cosas como uvas negritas que traen de las lagunas de las sierras así eso se hace sopa se hace un caldo bien rico con papas eso es que tomamos allá para la semana santa y comemos pan de yuca del pan lo hacen de yuca ajá ya eso es todo pero es bonito allá donde yo soy de guano como bonito la semana santa muy bonito ya en algunos sitios en algunos sitios la gente va a bueno los que tienen están viviendo cerca del mar no van al mar a pasar el día a bañarse en el mar ya hay bastante cosa ahí también los viernes van a un pueblo que es un pueblo que se llama comayo ahí en ese pueblo hay un hombre que va a cargar su cruz y le van pegando de verdad le están pegando le pegan le pegan le pegan y él cargada su cruz la adastrando y le van pegando le ponen un vestido largo su estoca en su corona toda la pasión de Cristo no igualito ya en vivo como se dice en vivo en vivo le van pegando y la gente va atrás gritando que no le peguen que esto que el otro que esto pero si de verdad le pega todo es algo bonito ahí en guano bonito así en los pueblos en los estos pues dejan bonito la semana santa bonito pues dejan la gente muy católica ya por ejemplo tenemos tenemos en las una una ciudad que se llama Catacaos ahí la gente es muy religiosa y muy respetuosa de la semana santa semana santa respetan demasiado y y todos se visten con ropa negra ya con ropa negra y no mi mamá no nos dejaba cortar nada el viernes santo no quería que ella dice todo corten el jueves todo corten corten dejen picado todo no agarren cuchillo para nada así es así era pues ya así escuchaba yo también que los no dejaba ni cocinar ni encender candela tampoco ya los pueblitos a veces en el pueblo de uno estos bien muy bonito la gente muy respetuosa muy católica ahora ahora no es tanto va cambiando cambiando año por año ya ahora ya más bien esta vez si se está viendo la celebración de la semana santa porque ya muchos la mayoría casi está vacunado ya no le tienen mucho miedo por la pandemia también la gente ha cambiado bastante ahora están dos años más gente católica bastante gente sí señor tal vez se iba a mandar para que la gente cambie porque ya la gente estaba perdiendo ya no iban mucho a la iglesia ya no no sabían nada no iban nada pero yo veo ahora mucha gente que está llegando a la iglesia y así es que no vi está llegando a la iglesia ahora tenemos el viernes allá en la iglesia del padre gustavo que van a hacer la procesión a las once de la mañana dice la procesión y así sí en vivo también va a ser la procesión la procesión la mayoría que puede se puede vestir en los tiempos de antes no cómo era en la vida de Jesús antes así algunas van a participar así con con ese vestimenta y va a ser la procesión yo voy a ir si Dios permite voy a ir el viernes temprano me levanto y me voy así es y ahí nomás nos quedamos para las tres horas bueno ya después de la procesión el sermón de las tres horas de las siete palabras ya se recuerda mucho los sermones que daban los sacerdotes los obispos también era hermoso escuchar cómo se hacía sentir ¿no? antes sí esas palmas sacaban a un burrito ahí montado a un chico un chiquillo como de ocho nueve años la subían al mudo se llevaban con palmas qué bonito era bonito era antes me acuerdo yo ¿no? antes me acuerdo ay mi mamá ya tempranito ya nos íbamos a todos a tomar desayuno temprano para todos estar listos para leer para ir ya mucha religiosidad porque había sí ahora se ha mermado bastante pero nuevamente yo me parece que ahora hay la oración bastante gente veo que llega a la iglesia sí donde yo voy a misa los domingos hay veces me voy a dandas acá el padre David dandas en Grace sí ahí voy esa iglesia bastante gente antes no se llenaba ahora es bastante gente está ahí llegando bastante va gente seruanos ecuatorianos mexicanos chilenos de todo de todo de todo bastante gente parece que hay mucha gente que de tanto la enfermedad que sufrimos que seguimos sufriendo la gente está cambiando ya está cambiando están poniendo un poco más sentimentales ya ojalá Dios quiera que todos podemos estar rezando pidiendo a Dios para que nos ayude ¿no? porque es el único que nos va a ayudar es el nadie más sino él él es que tiene el poder ya él es así presenta Gladys ¿qué nos puedes comentar? ¿de qué? sobre la Semana Santa no nada ya ni me acuerdo desde que vine acá a Canadá ya se les fue todo dejaste todo ¿no te acuerdas cómo pasabas en Perú? ¿cómo ibas en Perú? hasta la edad no porque todo se ha perdido en Lima por lo menos ya nadie yo me acuerdo cuando era hasta la edad de 18 años que nos decían de negro y que usábamos este ¿cómo se llama la mantilla? el el velo el velo sí mantilla y entonces pero después ya cambió ya la gente ya ya no escuchaba porque cuando era chica si mi abuela escuchaban el sermón ahora no sé si si usarían agarrarían cocinarían no sé no porque estaba la señora que cocinaba ¿no? pero en realidad no no sé íbamos de me acuerdo cuando estaba en el colegio nada más pero que después ya se perdió ya cuando yo estaba grande íbamos a recorrer las siete iglesias para el sermón mi tío era el que íbamos a escuchar la misa del domingo de Pascua pero ahora todo se ha perdido ¿no? porque inclusive todo ha cambiado todo ha cambiado acá supongamos el domingo de Pascua es un conejo y yo nunca en mi vida yo tampoco nunca sabía de conejos yo no sabía yo tampoco yo soy de Huánuco ¿no? ahí era bien bonito era Semana Santa me acuerdo mi mamá mi mamá era bien católica los domingos teníamos que levantarnos cinco de la mañana para ir a misa a misa de las seis íbamos ya pero supongamos cuando ya ha estado grande ya nos íbamos para Semana Santa salíamos ya fuera ya era grande yo no ya tenía y nos íbamos a Tarma es muy bonita la Semana Santa en Tarma ¿tú eres de Tarma? ¿de dónde eres tú? ¿de Lima o de Tarma? no yo soy de Lima pero íbamos por ver ¿no? por las fiestas por las fiestas de Semana Santa muy bonita adornan todo el piso con flores hacen dibujos de flores y también hay bastante palmas en Tarma palmas en Guantayo no nos íbamos para Semana Santa en Guantayo es que pasean en un burrito con palmas ya nosotros íbamos para Semana Santa ya en Pira también hay como le digo la ciudad de Catacaba también igualito hacen una como alfombra de puras flores como va a pasar el Señor bien bonito que hacen el paseo el encuentro de la Virgen a las cinco de la mañana se levanta a la procesión para ver el encuentro de Jesús y la Dolorosa y ahí pasa por el manto que está en el suelo de lleno de flores y diseños que hacen bien bonitos los coloridos que le dan todo así porque creo que se saluda la Virgen con no sé quién con el Señor pues se encuentra con su hijo la Virgen se encuentra con su hijo y ahí la Virgen viene a encontrar su hijo todo de negro con su manto negro todo de negro y cuando se encuentra con su hijo se le cae el manto negro se queda de blanco la Virgen bonita esa en cuando lo hacen como a las seis de la mañana se encuentra la Virgen en la puerta de la catedral en la plaza de armas en la puerta de la catedral ahí se encuentra la Virgen con el Señor el Señor viene de un lado la Virgen de otro lado ahí se encuentra bonito me acuerdo yo muy bonito esa representación que hacen que hacían bonito también para para el día de los muertos también es bien bonito allá allá que van al cementerio llevan música llevan a los sacerdotes para rezarle están ahí sentados llevan sus sillas todo ya eso va a ser el responsorio que le llaman ya van le cantan le rezan todo el día están ahí acompañándonos esperanza esperanza que nos comentas esperanza que nos comentas tú bueno sobre la semana santa la semana santa empieza con el domingo de Ramos en Arequipa parte sur y el jueves el jueves santo es la misa de la cena del señor y hacen la procesión también dentro de la de la iglesia y después es la adoración todas las iglesias las adornan yo creo que en todo en todo sitio arreglamos con esa solemnidad que se da ¿no? el día que el señor está falleciendo que está perdón que es la la última cena y después se recorren las estaciones a las tres muere el señor a las tres de la tarde las siete iglesias generalmente allá hoy es un una tradición recorrer las siete iglesias y por todo lado encuentras las tradicionales manzanas rojas las manzanas acarameladas ajá y todos van con sus y en y también la gente vende las palmas vende lo que es los cerrajes lo que las cruces venden todo eso aprovechan de vender el jueves santo el viernes santo pues es el sermón de las siete palabras y el sermón de la palabra en las iglesias y después no hay misa pero si hay una ceremonia donde puedes ya la ceremonia que es los viernes y posteriormente también se hace la procesión del santo sepulcro sale el santo sepulcro y se encuentran con con la virgen igual también en las iglesias allá en huánuco en la semana santa tapaban a todos los santos lo tapaban igual de color morado de color morado lo tapaban a todos en toda iglesia que ibas todos los santos estaban tapados una tradición que hay es que yo me acuerdo de eso tú vas a una casa y llevas un clavito el día viernes santo puedes visitar las casas y como la gente en el campo cosechan es el en ese en ese día es donde invitan convidan las cosas que tú tienes demás que tienes en casa entonces si has cosechado papas y tú vas y le das el clavito sea contigo te dan un poco de papas te dan un queso o la leche se reparte ¿te le doy un clavito? un clavito sí se lleva se lleva un clavito hoy me llevo un bolsón de clavos el día viernes se come como se come todo viernes pues generalmente se prepara todo lo que es de pescado camarones los que hacen en tradicional hacen unas dulces se come mucho dulces de hígados de hígados no no nada de hígados 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 ah hígados mazamorras de mazamorra de maíz de maíz de harina de harina toda clase de mazamorra nosotros tenemos tenemos calabaza nosotros la calabaza exacto de la calabaza se hace ají con quesito con ceboll de un adrezo y se le echa leche y eso diversos ajícitos se llama a esas comidas lleva su nombre ají ají de calabaza ají de las papalizas ají de porque no se hace por ejemplo de la papaliza o el hoyuquito generalmente hacemos lo conoces como el yuquito con char pero como es viernes utilizan el hoyuquito pero con leche con queso y es el ají de hoyuquito ají de calabaza ají de zapallo hacen 14 platitos 14 comidas diferentes para que es que va significado simbolizando lo que es las 14 estaciones y y el jueves santo el jueves santo si hacen las mazamorras toda la clase de mazamorras todas las todo lo que tú puedas saber de mazamorras hacen en las casas el arroz con leche el arroz sabito la mazamorra morada el el volteado de la crema volteada bueno todo lo que pueda y tú vas a las casas y también te invitan o es costumbre enviar un pocillito a la comadre a la a la vecina y la vecina también te retorna eso es y bueno el sábado de gloria pues hay las fiestas una cosa que siempre me acordaba que el sábado me ventaban cuetes todo el sábado sabes que en la noche en la chacra se desaparecen las gallinas porque si tú tienes supongamos un unas vaquitas unos corderitos de repente se desaparecieron va el ladrón porque como Judas vendió y y como se llama van y se roban las gallinas para preparar el caldo de pascua entonces entonces las gallinas son hechas con el perdón el caldo es hecho en algunos lugares con gallinas robadas robadas qué curioso sí bueno eso era antes ahora no algunos chicos algunos chicos pues de esos tiempos robaban las gallinas y hacían y llevan para la casa para preparar el caldo de pascua más otras gallinas pero el caldo de pascua se toma a las 6 de la mañana 7 de la mañana ya porque porque se quema Judas en las iglesias generalmente en Arequipas hay la quema de Judas a las 6 de la mañana ya la tema la tema quema de Judas quema de Judas como quemarlo quemarlo sí hacen un muñeco lo queman y lo van a quemar pero antes comienzan sacan lisonjas o sacan de las autoridades dicen bueno supongamos el alcalde que es malo porque lo van a quemar al alcalde porque no cumple con la con lo prometido comienzan a hacer a resaltar a las a las personas que son los políticos a los que no han podido hacer que no han podido hacer entonces por eso lo queman y ahí queman a Judas y es muy bonito y después de eso alrededor de las iglesias venden la gente las señoras ponen ahí sus mesas y venden lo que es el caldo de Pascua es un caldo preparado con con varias carnes ¿no? el de gallina el le echan del cordero los lomos se cima de vaca también le ponen le ponen allá se utiliza la moralla la moralla o el chuño el chuño blanco ya también se le echa el chuño blanco garbanzo arroz sus verduras la cebolita verde picada el perejil y un rocoto entonces te sirven un caldo así para despertar bueno ya a las para levantarte los para levantarte como se dice ya en los hogares ya se prepara pues generalmente a veces preparan el chancho al horno el caldo blanco también nuevamente nosotros también hacemos caldo verde con papas con papas le echamos toda hierba licuada y entonces le sirven y te eches una cucharada de esa hierba este plato se vuelve verde ya bien río estamos en la hora creo que ya le toca no ya no toca ya termina ya no 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 hay más bueno en lugar del baile como teníamos estamos hablando sobre semana santa que esto termina a las 7 ay ay seguimos hablando pero no van a entrar alguien dijo que no iban a entrar nada de baile nada de música nada de baile bueno sigamos entonces conversando muy interesante si interesante la semana santa en los diferentes pueblos del perú o en todas partes del mundo es muy diferente y muy bonito diferente diferente cada uno se manifiesta en sus comidas diferentes para para festejar la semana santa cada sitio tiene su su costumbre no nosotros por ejemplo en la parte norte del perú tenemos la mala rabia muy tradicional la mala rabia es un plato de como se llama que se prepara el frejol el 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 que se llama es muy rico con su arroz blanco y y en un sudado de pescado y al al lado un batido de plátano maduro bien madurito con guisado con sus aliños y queso eso es el ese es el plato de mala rabia o sea el el plátano batido así de esa manera esa es la mala rabia señora señora Vilmita mire acá tengo una vaina esta vaina es piurana ya eh sauce es la semilla sauce si creo hace 35 años yo estuve en piura en un congreso y encontré varias vainas así no y que tenían sonido entonces hacía un sonido muy suave para los niños ¿no? Sauco creo que es ese ese árbol que el sauco no tiene y nosotros en Guano tenemos sauco ya pero no tiene tan así tan grandes como está eso y así hay otro otro árbol no sé qué árbol no me acuerdo pero un árbol que tiene y tiene espinas las ramas tienen espinas eso te da esas cosas como como payares sí tipo payares sí en Guano ahí también tiene un sonido muy lento muy suave ¿no? y con esto para una una vez me acuerdo representaron una procesión y todos los niños iban tocando en Guano también las pastoritas las pastoras para para navidad para para navidad para el niño cuando vas en la misa del niño las pastorcitas un grupo de pastorcitas ¿no? chiquillas chiquititas chiquitas y vestir con su faldita negra su blusa blanca su su manta acá sus trencitas con colores y van a adorar al niño ¿no? en navidad es en para año nuevo allá van a la iglesia acá nacen la misa del niño van ellas a adorar van bailando bailando con su sonando sus sonajas así ¿no? ya como sonajas sí ¿saben por qué les digo? y sus trenzas de colores bastante colores oh yeah y eso llevan sonajas y llevan así como eso el día viernes santo no hay campanas no tocan campanas entonces yo ni música ni música nada que tocan en las puertas varios se juntan ¿ya? sí a las seis de la tarde en Viera bueno se hace a las seis de la tarde que ya se oscurece empiezan todo el mundo a tocar puertas ventanas para que se vaya el demonio hacer ruido tapas de olla mucho ruido sí así y los niños eran los que tocaban esto entonces por eso es que me he acordado y ayer bueno me vino a la memoria porque lo tenía guardado y lo encontré y dije ah esto esto lo hacía lo tocaban así porque no había el viernes no hay no hay nada no tocan campanas ¿no? ni los radios no mi mamá no nos deja prender ni la radio no música no radio no nada antes bueno no escribir tampoco ni el lapicero nos dejaban no no nada nada solo teníamos solo radio no había televisión no nosotros no teníamos televisión solo era el radio todavía todavía no había televisor no sobre el radio un radio grandazo era así grande marrón mi mamá no nos deja prender no me toquen el radio hoy día decía no no teníamos radio nada después ya ya prendió sí ay los padres antes pues eran si te compraban una muñeca la muñeca la guardaban ahí para que solamente la mire no te compraban mi abuelita nos hacía a nosotros muñeca mi abuelita hacía para nuestras muñecas a la muñeca de tela de tela de ya con sus vestiditos con sus trenzas todas bien me abuelita ya como éramos antes ¿no? bien bien sencillo ahora compran los mejores juguetes ahora no compran ni juguetes le compran teléfono a sus hijos los ciberníticos todos los ciberníticos todos los chiquitos están con teléfono ahí creo que ya desde la barriga están ahí con el celular jugando están comiendo y están mirando el televisor están comiendo y están mirando el teléfono ahora ve en el en el ómnibus no ves a la gente ya con la cabeza así sentada todos están así ya agachados todos están los agachados 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 están todos ya no ves así una persona como antes estaban así y estaban así no todos están así ajá hace cinco años todavía algunos estaban con sus libros sí y otros subían y dormían pero hoy en día todos están agachados todos a lo largo tiempo vas a ver vas a ver más gente jorobada se van a poner jorobada porque así para comen así van en el sagüe en el ómnibus así agachado van en el auto también así agachado todo agachado por el teléfono no sé ya yo me quedo mirando en el el volumen micrófono ya no no se preocupe se fue no ahí está yo estoy escuchando bueno tení gusto de hablar con ustedes charlar recordar nuestro 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 sitio donde nacimos donde crecimos nuestro nuestro origen sí thank you por ver recordar recordar esos tiempos thank you realmente para uno ha sido bonito son de los viejos no sirve son tiempos muy bonitos me gustó como habló el señor también lo que habló el señor muy bonito me gustó a mí me gustan los poemas ya don José don José era un hombre en la canción thank you very much ya bueno he tenido un gusto de hablar pero ya me voy a retirar porque me tengo que ir ya muchas gracias domitila disculpa que también igual manera como tío de España de la de la internet se tuvo que cortar tu programa pero tú muy bonita hacer la pulsera espero tu buena participación ya yo ya me voy ya voy a estar esta semana esta nomás esta semana que viene la otra me voy el 25 me voy pero yo creo que de allá de Perú voy a buscar gente para presentar mi mi esto que yo empiezo a presentar el 4 de mayo me toca ok verán peruanas ahí hablando está muy bien si de allá voy a buscar las nuevas si voy a buscar un señor que canta balses ahí voy a llamarle a él para que cante balses con su guitarra muy bien ya muy bien muchas gracias entonces estamos viéndonos si dios permite nos veremos va a ir el viernes a la iglesia si ah ya si ahí le veo entonces ya cuídate cuídate Gladys cuídate esperanza cuídense todos hasta pronto ya pronto cuídense mucho ok gracias bye aquí vamos a esperar el informativo que nos eh a cargo de Bexy Requena informes sobre las actualidades del del grupo esperamos su entrada esperamos un ratito como digo no se puede poner música tenemos que seguir bueno va a entrar va a entrar la de sí sí ya va a entrar bueno esperemos que entre ¿no? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué va a hablar? es el la sección el segmento de informativo oh y después y después de siete y media a ocho vamos a tener el inventoría el segmento de mentoría al señor Walter chatra y con él vamos a cerrar el programa el día de hoy esperemos que no hayan fallos esperemos porque delante se ha ido la voz sí sí no ¡Gracias! 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 Alguien comparte el nombre. La señora Alicia Calle. Alicia, Alicia Calle, que está acompañando a Amelia todos los miércoles. Y también es una muy bonita sorpresa porque realmente vemos que doña Alicia Calle es también conocedora del Tai Chi. Así que preparan semana tras semana ejercicios para los jóvenes de la tercera edad. Luego continuamos con nuestro segmento de artes y manualidades a cargo de Vilma Cortés y nuestra querida Domitila Pérez, que también se encuentra el día de hoy con nosotros. Y muy contentos de tenerlos a nuestros coordinadores semana tras semana. Luego continuamos con nuestro segmento de artes visuales y escénicas con nuestro querido José Castro Pozo. Y por supuesto dentro de este segmento es bastante abierto para lo que es poesía, teatro y vamos a hacer teatro. Así que las personas que quieran inscribirse, pues son bienvenidos porque vamos a hacer media hora, 45 minutos de teatro. En los cuales cada uno pues va a ser un personaje dentro de nuestros segmentos de artes visuales y escénicas. Y luego continuamos por supuesto con nuestro segmento de baile. El día de hoy pues nuestro segmento de baile por respeto a la semana salida. Pues nosotros decidimos hacerlo un conversatorio con respecto a lo que se está avecinando. Y luego continuamos con nuestro segmento informativo. Por supuesto está a cargo de la persona. En los cuales ustedes van a ver acontecimientos de la Casa Cultural Peruana como también de nuestra comunidad. y noticias que se pueden compartir y también pues cambios recientes o noticias importantes pues para nuestros hijos, para los jóvenes de la tercera edad. Luego seguimos con nuestro segmento de mentorías. que tenemos, tenemos por supuesto, hoy día tenemos un invitado, como estaban anunciando. Vilma es Walter Chal. Así. Y cerramos nuestro segmento y regresamos nuevamente el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Así que muy contentos a todos ustedes el día de hoy en nuestra programación de la Casa Dorada. y por supuesto compartiendo con ustedes semana a semana las iniciativas de estos jóvenes de la tercera edad que se unen para poder llevar a cabo semana tras semana la programación de la Casa Dorada. Así que muy contentos, muy contentos de tenerlos a todos y especialmente también de todo lo que ellos vienen preparando. Como nuestra querida Domitila dice, ella va a viajar, pero ella siempre a través del Zoom y por supuesto el WhatsApp, que uno se puede conectar a cualquier parte del mundo que uno vaya y siempre seguir activos con lo que respecta a nuestra programación. Así que pues mantenernos siempre en contactos porque siempre, siempre nuestros coordinadores se mantienen ellos compartiendo con ustedes y pues todo lo que respecta a cada programa, cada semana, cada semana, cada semana, cada semana, que es lo que caracteriza a la Casa Cultural Peruana. También con mucho respeto que estos programas se llevan a cabo semana tras semana. Así que el día de hoy, el día de hoy, como todos ustedes saben, en lo que respecta a la comunidad católica, la comunidad cristiana, pues se celebra la semana santa y estamos a las vísperas de las celebraciones, se puede decir conmemoración, no celebración, conmemorando, por supuesto, la muerte y la resurrección de Jesús. Y es un día que se guarda, un día tradicionalmente, dependiendo del país o de la región donde nosotros venimos, pues es una semana que nos lleva a reflexionar de lo que pues Jesús vivió, lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, los que somos cristianos, y de esta manera, pues da su vida para salvar al mundo entero. También en otras comunidades, también se están llevando a cabo ciertas fiestas que también son tradicionales de la comunidad, de las comunidades judías, como también de las comunidades islamitas. Como ustedes saben, pues las otras comunidades también están celebrando sus fiestas en estas temporadas, de los cuales, pues también con mucho respeto, pues ellos también guardan sus fechas religiosas y hacen sus diferentes ritos y celebraciones correspondientes. Entonces, ¿qué les puedo decir esta semana? Esta semana, creo que muchos de nosotros terminamos marzo, estamos otra vez casi a la mitad de abril. Es algo que asombroso porque así de repente estaban a nosotros en la temporada de fin de año, nuevo año, luego ya estamos en toda la primavera que se dice, y realmente vemos que el clima, el clima ya como que se ha moderado un poco, estamos ya un poquito, se puede decir con frescura, y ya como que entrando un poquito al calor, pero como que todavía no, como que todavía está el clima, que tenemos que ser muy cuidadosos, así cuando salimos, porque pues así de repente también se puede bajar el fin de la temperatura. Ya, pues esos cambios bruscos, más que todo en nosotros, en ustedes que son los jóvenes de la tercera edad, puede ser bastante, pues muy, muy, muy serio. Así que a cuidarse mucho, cuando ustedes salen, siempre es importante llevar un pequeño, una chaqueta, en caso de que el clima cambie, y pues llevar una bufanda, en caso pues que tengamos que cubrirnos el cuello, para de esta manera, pues estar protegido siempre, ¿verdad? Entonces, dentro de las celebraciones que estábamos conversando, pues abril 10, hace unos días hemos pasado el domingo de palmas, el domingo de palmas, todos los que fuimos a nuestras iglesias, a nuestras parroquias, pudimos recibir las palmas. Así que, ¿cuántos recibieron sus palmas este domingo? Todos. Todos los que estamos aquí, ¿verdad? Recibimos nuestras palmas. Ah, ¿por qué? Así es, así que el día, pues se celebra el palmas, tenemos... Domingo Ramos. Domingo de Ramos, así es, y del primero al 30 de abril se celebra el Ramadán, es de una fiesta islámica, de los cuales ellos también están en plena celebración, todo el mes de abril. Ustedes han escuchado Ramadán, muchos islamitas están, pues en estos momentos, guardando esos días porque es una celebración bastante importante dentro de la comunidad islamita. Abril 15, ¿qué está sucediendo abril 15? Abril 15 tenemos, por supuesto, el... El Vierno Santo. El Vierno Santo. Así que, pues muchos de la comunidad cristiana, hablamos de la comunidad cristiana, porque son de diferentes... denominaciones de la católica, los testigos de Cuba, los anglicanos, de diferentes denominaciones evangelistas. No, no, no. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque, por supuesto, es el día que Jesús es crucificado. Entonces, se supone que es el día que él fue crucificado y, por lo tanto, es el día que Jesús es crucificado. Empezando luego, para lo que respecta a la comunidad judía, la comunidad judía tiene el Passover. Si saben lo que es el Passover. Así que la comunidad judía lo celebra desde abril 15 a abril 23. Abril 15 a abril 23 está celebrando la comunidad judía, el famoso Passover, como es conocido por la comunidad judía y por muchos de nosotros, que conocemos a algún amigo que sabemos que ellos celebran Pascua. En español se le llama la Pascua. Así que ellos están celebrando la Pascua judía. En el caso, luego tenemos abril 17. Abril 17. ¿Qué está sucediendo abril 17? Abril 17 es lunes de resurrección o lunes de Coria. ¿De acuerdo? Easter. El domingo. El domingo. Perdón, domingo. Domingo es Pascua. Domingo de Coria. Domingo de resurrección. Domingo de resurrección. Así es. Entonces tenemos que es abril 17, lo que acá le conocen en Canadá como Easter. 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 Claro. Easter Sunday. Y luego tenemos la comunidad cristiana ortodoxa, que celebra el Pasha, que es abril 24, que es Pascua. Y abril 27 al 28, los judíos nuevamente están celebrando su Yom HaShoah. Así que es un mes de celebraciones, el mes de abril, de diferentes, de diferentes religiones, ¿no? diferentes religiones que lo celebran, pues en sus diferentes formas y en sus diferentes tradiciones. Claro. Pues en sí, la iglesia católica tiene establecido, pues las fechas como son las que nosotros celebramos para el viernes de resurrección, el viernes santo, como también el domingo de resurrección. Pero algo muy en particular, como ustedes lo habían venido diciendo, antes de empezar nuestro segmento informativo, hay algo peculiar en cada país y cada región de Latinoamérica y el mundo entero, de celebrar, pues, estas fiestas religiosas, dándole un toque muy personal y muy cultural y haciendo a un Cristo peruano, a un Cristo muy de acuerdo a nuestras comidas, a nuestras costumbres, y lo que sí también es que nosotros lo hacemos y lo identificamos como un Jesús de nuestro país. Y eso efectivamente lo hacen también tanto nosotros como comunidad peruana, la comunidad ecuatoriana, los centroamericanos, en todas partes del mundo, de alguna manera, Cristo se dice, se nacionaliza o se identifica de acuerdo a una cultura. Lo que sí nosotros no debemos olvidar que Jesús, origen es judío, origen judío. Jesús nació judío y murió judío. Por lo cuanto Jesús también tenía una tradición muy particular de él, que era su tradición judía. Y eso nosotros también, personalmente, lo respeto mucho y lo acepto tal como él es. Así como nosotros también, pues, queremos que nos acepten por quienes somos. y yo creo que si nos invitan a bailar una danza judía, lo vamos a hacer con mucho cariño, mucho respeto. Así como cuando nosotros invitamos a alguien de nuestra comunidad, de otras comunidades a bailar lo nuestro, y también a nosotros nos encanta ver cómo es que ellos también, pues celebran con nosotros nuestras fiestas. Así que es un momento de reflexión, de paz también interna, y también de reconciliación entre comunidades, y aceptarnos, aceptarnos tal conforme somos cada uno. En nuestras diferentes formas de pensar, en nuestras diferentes formas culturales, es importante de que exista este respeto para de esa manera poder tener un poco más de, se puede decir, paz en el mundo también, y aceptación. Yo creo que la diversidad es algo que aquí en Canadá muchos de nosotros aprendimos, como de alguna manera conocemos y aceptamos, porque conocemos a diferentes personas de diferentes culturas, de los cuales nosotros también como peruanos, que somos, hemos tratado de mantener nuestra cultura, nuestras tradiciones, y ellos también lo han mantenido. Eso sin inferir, por supuesto, de quienes somos. Eso es lo importante, esa línea y ese respeto que debe ser, porque ya desde el momento que alguien te quiere obligar a ser alguien que tú no eres, pues eso tampoco es bueno, creo que para nadie. Le hace feliz. Es el que no eres, no está en ti, en tu identidad. Pero eso no significa de que nosotros vamos a hacerlos a un lado simplemente porque piensan, no piensan igual que nosotros, o no comen igual que nosotros, ¿verdad? Lo importante aquí es celebrar y ver cómo otras culturas también han crecido y han podido traspasar esas fronteras y dar a conocer sus comidas, su cultura. Si ustedes se fijan, pues es impresionante cómo la comunidad italiana ha roto todas las, se puede decir, esas barreras en su comida, porque donde usted vaya va a encontrar una pizza. Díganme ustedes. Creo que una pizza hay cada dos cuadras aquí en Toronto y lo hay en el mundo entero. Díganme ustedes el panetón. Aunque nosotros los peruanos tradicionalmente comemos también panetón, el panetón originalmente es de Italia. Italia. Así es. Pero nosotros los peruanos hemos peruanizado el panetón, ¿verdad? Y lo tomamos con nuestro rico chocolate peruano, especialmente en Navidad. Qué rico. Y rico y rico y rico. Y ahí podemos decirle que hay ciertas formas de comidas o de culturas que nos llega al fondo de nuestra alma y es la forma como ellos pues nacionalizan o extienden y llegan más allá a diferentes culturas. Y al punto de que lo llegamos a ser nuestro, como es el panetón, como es, bueno, comemos pizza, nos encanta cuando queremos, oh, no queremos cocinar, vamos y llamamos una pizza. Y sería bonito. Muy buena. Así es, doña Domi. Y así sería bonito, ¿por qué no? Pues decir que nuestra rica comida peruana también llegue a nuestros, a los diferentes hogares canadienses y digan, hoy quiero pedir una rica papala huancaina, un ceviche, un plato, un gomito saltado. Y pues nosotros vamos a conocer nuestras ricas. Un escabeche de pescado. Y lleguemos y que de alguna manera también seamos, rompamos esas barreras. Pero esas barreras se va a poder lograr cuando nosotros como peruanos podamos también aceptar a las otras comunidades y podamos llegar a ellos de algún conjunto respeto. De alguna manera que puedan sentirse en confianza para probar o comprar nuestros productos. Entonces, eso es lo que nosotros como Casa Cultural Peruana de alguna manera queremos lograr como familias que somos este 26 de julio que es pues nuestro evento del Perú que estamos haciendo nuestro festival multicultural canadiense del pueblo peruano pues muy, muy celebrar nuestra cultura, nuestra identidad a lo grande. Queremos agradecer también a los diferentes medios de comunicación que se están uniendo a nosotros que ya están con nosotros pues entre ellos que pues están ya listos, prestos y dispuestos para compartir con nosotros y difundir nuestro evento. Agradecerle a Joseph Jiménez de Frecuencia 5 FM por el apoyo que nos está brindando a nuestro evento multicultural canadiense del pueblo peruano quien también le hacemos el llamado a todos los artistas y a nuestros vendedores que por supuesto se van a llevar a cabo entrevistas en Frecuencia 5 FM casi todas las semanas. Así que donde ustedes van a tener la oportunidad de hablar del evento en sí y también de los diferentes productos y los diferentes talentos que todos tenemos y que vamos a poder hacer posible este evento multicultural canadiense. Agradecerle también a Luis Valdés desde CLCA Radio Net gracias también porque gracias también porque por él hemos podido también nuestro grupo de la Casa Dorada nuestro programa de la Casa Dorada nuestro podcast de Voces del Perú es posible por el apoyo que nos viene brindando también con su equipo en en la programación. agradecerle también a torontohispano.com porque nos está pues compartiendo con la comunidad los artículos de nuestros seniors del reconocimiento que se realizó y también que el programa de la Casa Dorada sigue 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 en pie y por supuesto se está uniendo también en la difusión de nuestro evento para las fiestas del Perú el popular también estamos muy contentos de que el popular también es sacó pues un aviso por supuesto acerca de el reconocimiento que le dimos a nuestros seniors y más que todo pues se enfatizó bastante en nuestros cursos de capacitación para nuestro personal y voluntarios y de esta manera podernos inmersar dentro de la comunidad canadiense y conocer de otras culturas también y también nosotros mantengamos firmes y en nuestra cultura y el respeto que todos nosotros merecemos aprender también lo que lo que es en los temas de seguridad en la fuerza laboral lo que es acoso y también lo que es inclusión lo que es equidad y y también lo que pues nosotros como comunidad necesitamos pues respeto mutuo como es la tolerancia pero lo que no se tolera lo que no se tolera es los discriminación el acoso y por supuesto el abuso que podría existir entonces nuestros programas en cierta manera están enfatizados en educar a todos educarnos todos y eso me incluyo yo también de educarnos para de esa manera poder nosotros trabajar seguir trabajando como comunidad seguir trabajando como grupo con las diferentes formas de pensar que cada uno de nosotros podamos tener como diferentes caracteres y también diferencias culturales y de esa manera saber cómo lidiar para poder seguir creciendo como comunidad así que bueno el día de hoy pues nosotros queremos agradecerle a todas las personas que se vienen uniendo a nuestros diferentes programas tenemos nuestras reuniones hemos volvido a empezar con nuestras reuniones del día lunes que es para el evento la organización del evento con los diferentes coordinadores por supuesto si usted le gustaría ser voluntariado con la Casa Cultural Peruana en nuestros eventos contáctese en www.casaculturalperuana.com si le gustaría ser un vendedor o un auspiciador o simplemente le gustaría participar con nosotros pues contáctese en www.casaculturalperuana.com y le enviaremos mayores detalles para de esta manera hacerle llegar nuestros links de nuestras reuniones que se llevan a cabo vía Zoom así que estamos muy contentos tenemos agradecidos a los coordinadores a todos los que hacen posible la realización de nuestras actividades de nuestros eventos y por supuesto también todos todos ponemos nuestro granito de arena para seguir seguir haciendo lo que nos gusta porque en si esto lo hacemos porque nos apasiona porque nos gusta porque estamos en contacto con nuestra gente quizás nosotros tenemos gustos similares quizás algunos grupos de edades como también tenemos jóvenes seniors tenemos adultos familias personas que están pues quizás no tienen familia se sienten en familia con nuestros integrantes de la casa cultural peruana compartiendo nuestras ricas comidas y eso es lo que hace de la casa cultural peruana una organización bastante respetada y bastante renombrada dentro de nuestra comunidad multicultural canadiense porque pues cuando tenemos la oportunidad de que hablando de estudiantes no me he olvidado Gladys sé que tengo que hacer unas llamadas para nuestros jóvenes que van a hacer sus horas comunitarias 40 horas comunitarias para los estudiantes de la high school justamente estamos en el proceso ya de pues tomando ya todos los voluntarios y las llamadas telefónicas se están haciendo esta semana y también se están mandando portugues electrónicos por favor tenganos paciencia ya va a haber el turno que podamos comunicarnos con ustedes y así de esa manera pueden también participar con nosotros alguien tiene alguna pregunta todos estamos bien con la información algo que no esté claro por favor háganmelo para todo estamos claros con la información también quiero mencionar de nuestro Walter Chatter Walter Chatter también en el de nuestra escuchando lo que hablan de la casa con la humana ya ya voy a salir ok con su programa de Hola y que Perfecta Radio también está con nosotros ok ya ustedes van a poder dentro de unos días el evento del pueblo peruano la página web del evento es peruvian town llama le dice así que pues van a tener la oportunidad de visitar de visitar la la página oficial si ustedes entran a peruvian town punto com o peruvian town punto city van a tener la oportunidad de ver los logos de nuestros sponsors de comunicaciones de nuestros sponsors del evento y a todas las personas todos los que se están uniendo con nosotros así que van a ver también el logo perfecta radio las personas que quieren escuchar acerca de perfecta radio pueden ir a nuestra página web de peruvian town punto com y pueden ver también ir presionar el click presionar el logo para ser llevados a cualquier radio que ustedes quieran sintonizar a través de nuestra página web así que tenemos perfecta radio con nosotros cls radio net punto com tenemos también a nuestro querido José Jiménez con frecuencia 5 que también ustedes van a poder solamente presionar el logo que los va a llevar directamente a cualquiera de las radios que ustedes quieran escuchar a través de nuestra página de eventos también con los periódicos digitales o los periódicos impresos van a poder ustedes también se me olvidaba mencionarles tengo periódicos de el popular si alguien desea un periódico que le guarde por favor avísenme para hacerles llegar sus periódicos tengo que recoger son como 15 15 periódicos 15 copias de periódicos tengo yo los míos pero quedaron en darme 15 copias más tengo que recoger así que los que por favor quieren sus copias levanten la mano y de esta manera tenemos a domitila quiere su copia pues todos salieron todos salieron en el periódico así que también han salido en porotohispano.com solamente tienen que presionar la noticia que compartí con ustedes en las redes digitales de facebook y también de twitter o ir a nuestra página web ustedes presionan ahí facebook o twitter y pueden ir a las diferentes redes sociales donde estamos nosotros y puedan ver los links pero los periódicos del popular solo salió en el periódico impreso ellos tienen dos tienen la portada digital y la portada impresa así que el periódico impreso salió así que bueno vamos a tener periódicos 15 periódicos para las personas que quieran su copia y vamos a reunirnos acuérdense que tenemos nuestra próximo ya se acerca también mayo tenemos que hacer nuestra reunión por el día de la madre que lo vamos a hacer lo vamos a hacer esténse en sintonía pues las que se conectan van a recibir su ticket gratuito para su comidita y de esa manera podamos compartir todos juntos así que por favor poner en la lista a las personas que se están conectando desde el día de hoy así que quién va a ser la relación de los que se conectaron el día de hoy Vilma que es la coordinadora se tiene usted aquí a las personas conectadas que son las ganadoras de su ticket para su comida por supuesto que pueden llevar invitados el día de nuestra reunión muchos de ustedes quieren llevar sus invitados así que sus invitados también pueden participar va a haber un costo mínimo para los invitados que tengan pero si uno de sus invitados sus invitados empiezan a entrar a nuestra reunión lo que estamos haciendo vamos a hacer un sorteo de un plato por semana ok así que un plato por semana entre los participantes que están en el Zoom así que para que puedan ustedes invitarlos que participen en nuestras reuniones de Zoom y ganarse pues una una como se dice un ticket para una persona un restaurante que está por anunciarse ok entonces de esa manera pues seguimos participando así que el día de hoy ya saben todos los que entraron tienen su ticket pero ya la próxima semana se va a rifar se va a hacer por sorteo o sea que solo hay uno por semana ok y bueno vamos a seguir vamos a seguir conectados así que cuántas semanas tenemos para para el día de la madre se obtenemos uno dos tres cuatro semanas antes del día de la madre ok chicas así que ponerse las filas y vamos a seguir conversando ya nos queda un minuto para terminar nuestro segmento informativo el día de hoy y vamos a seguir por supuesto la próxima semana con más información y más vamos a tener más premios esperamos también de que ya los anuncios de la programación aquí le toca la próxima semana a ver creo que tienen el micrófono apagado no me mandan la programación de todas solamente la mía y no sé quién le tocará la próxima semana ya este voy a mandarles la programación por email la final parece que se les hizo llegar el borrador por email si revisan su email no le llegó ok muy bien entonces si revisan su programación la van a tener el día sábado ok van a tener ya la programación final y de esta manera por favor traten de imprimirlo si es que no me avisan para mandarles a sus casas por correo regular y puedan tener su programación en papel ¿está bien? ya sí porque tenía que corregir los hechos que en una fecha coinciden con la medicina que yo recibo entonces tendría cambios sí lo que yo les sugiero es que cuando reciban la programación final si alguien por X motivo tiene que hacer un cambio por un caso de emergencia o porque ya tiene programado una cita médica o algo así coordine con la persona que le toca a la siguiente persona y de esa manera hagan un cambio ok un cambio entonces cuando hagan el cambio tiene que haber la combinación entre las dos personas ok y la aceptación si es que la persona por X motivo no puede entonces tiene que hablar con la la siguiente la siguiente entonces de esa manera pueden hacer el canje y así siempre hay una coordinadora encargado para la semana así que en ese sentido no se preocupen si es que ven su nombre hemos recibido todas las observaciones correspondientes para ya sacar el programa final pero si por X motivo pues hay un pequeño cambio por favor ustedes mismas coordínenlo entre ustedes mismas y simplemente háganlo saber a la administración porque pues a la hora de emitir los incentivos es para evitar esos inconvenientes ok muchas gracias a todos ustedes por el día de hoy de estar contenta ver a mi querida Domitila Gladys a Vilma también las personas que están conectadas con nosotros oh Esperanza también estuvo con nosotros el día de hoy y por supuesto también a las personas que les han dado like quiero saludar a las personas que les han dado like a nuestros en nuestras redes sociales las personas que se han inscrito y por supuesto darles la bienvenida sigan en sintonía a veces decimos uy quiénes son las personas que están con nosotros y de repente ponemos una noticia una noticia de Perú y a algunas personas les gusta la noticia otras personas no les gusta la noticia y ahí nos damos cuenta pues que tenemos un público que está ahí pero que nos están viendo pero que quizás a veces no comentan y comentan cuando uno pone una noticia que está muy bueno pero bueno este lo que sí pues hay partes de las personas cuando no les gusta una noticia pues qué vamos a hacer si tienen una queja pueden contactarse con con el periódico o con el noticiero y presentar su reclamo ¿verdad? pero sí me da mucho gusto de ver esas críticas dentro de nuestro de nuestras redes porque eso nos permite por supuesto siempre háganlo con mucho respeto eso es lo único que les pido y a que sean críticas constructivas críticas con mucho respeto sin ofender a nadie y pues para de esa manera pues los administradores no los bloqueen porque no necesariamente nosotros los podemos bloquear sino también el Facebook chao ¿no? entonces para evitar eso siempre háganlo con mucho respeto gracias a Dios hemos tenido las personas que están dentro de nuestras redes sociales de nuestros círculos son muy respetuosas y pues hacen sus críticas de una manera sana y constructiva así que tenemos también justamente estaba tratando de entrar aquí para de esa manera hacerle llegar los saludos a las personas que están con nosotros y que les han puesto likes a nuestros videos y se mantienen pues conectados esther 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 rojas mi querida esther pues ella nos está viendo a través de facebook aunque a veces no lo hace quizás directamente lo hace pues lo hace ve los los videos grabados pero tenemos esther tenemos ya Walter chatter con nosotros o todavía no no me conteste yo lo estoy llamando pero no me responde ok entonces voy a seguir conversando mientras y vamos a seguir dando saludos a las personas que le han dado like a nuestros videos y a nuestras redes sociales quizás hay veces publicamos también alguna información que es de importancia o entretenimiento pues Giovanna Bendezú también está conectada un saludo especial a Giovanna a Giovanna que está con nosotros tenemos a nuestra querida Esperanza que también está conectada con nosotros aquí tenemos vamos a ver a quién a David Arnitz David Arnitz es un estudio ingeniería eléctrica en Ryerson University así que David Arnitz we want to say say hi to you and thank you for liking our videos and stay tuned vive en Toronto así que tenemos aquí a David Arnitz que le ha puesto like y por supuesto va a ir a nuestro evento David Arnitz que bueno nos da mucho gusto también tenemos que le ha dado like a a nuestros videos y a nuestro flyer Johanna ya hablamos sobre Johanna tenemos aquí a Juliana Paiva wow Juliana Paiva desde Chiclayo Perú muchas gracias Juliana por mantenerte conectados con nosotros de la casa cultural peruana desde Chiclayo Perú bueno tenemos por lo que vemos tenemos audiencia no solamente aquí en Toronto tenemos audiencia fuera de Toronto saber de que también las personas se conectan desde Perú con nosotros la parte norte del Perú están conectados conectados con nosotros y eso es muy bueno saberlo tenemos también conexión a ver vamos a ver aquí a Gilda Guadalupe Alba a ver alguien conoce a Gilda Guadalupe Alba ella vive en Lima Perú le mandamos también un saludo un saludo a Gilda Guadalupe Alvarado Romero ella es actriz y narradora es bueno bueno saber que también le encanta lo que hacemos le encanta seniors jóvenes de la tercera edad así que sigan sigan ustedes siempre trabajando porque pues hay muchas personas que los están viendo Rosana Flores Rosana Rosana acaba de entrar nuestra querida Esperancita le hemos puesto una campanita de esta manera sabemos cuando las personas entran o salen así que no se pueden escapar ahora ya no se pueden escapar porque ya les pusimos una campanita ok luego tenemos aquí sigo hablando ok voy a seguir hablando a ver a ver aquí vamos a ver a otras personas que le han puesto like tuvimos a nuestra querida Rosita Tuñón les comento chicas me llamó nuestra querida compañera poeta defensora de derechos humanos Berta Ramírez se acuerda ya está de regreso así que por favor apunten chicas coordinadoras ya está nuevamente Berta Ramírez de regreso regresó de su querido El Salvador su querido país natal se fue de vacaciones por muchos meses diciembre enero febrero marzo ya regresó y se reporta a Casa Cultural Peruana diciendo que está nuevamente disponible para participar dentro de nuestros programas virtual de la Casa Dorada así que por favor Vilma Domitil a ustedes que tienen el teléfono de Berta Esperanza por favor contártela para que la inviten especialmente en el programa del segmento de artes de artes visuales y escénicas ok a nuestra querida Berta Ramírez y que ella va a estar esperando el llamado esta semana de ustedes ok así que bueno Berta ya está ya está con nosotros y me imagino que Vilma está teniendo un hard time conectándose con su invitado si no me responde estoy llamándole he mandado mensajes y no me responde nada debe tener alguna emergencia seguramente bueno entonces tenemos ya estamos por terminar el programa nos quedan 20 minutos de acuerdo ya entonces si no se contacta pronto será hasta la próxima oportunidad que se pueda contactar y de esa manera pues sigan sigan en sintonía tenemos a ver por acá tenemos dos más likes tenemos ya bueno el de Giovanna el de Rosana tenemos el de María Rosa Tuñón hablando de María Rosa Tuñón justamente por favor coordinadoras apunten a María Rosa Tuñón ella necesita el link para entrar al Zoom yo creo que ustedes tienen el número de ella de WhatsApp ok ella está esperando que la inviten desde el año pasado dice que no la han invitado me acuerdo que el año pasado la estuve llamando pero no tuve la suerte de que me respondiera sí llámela llámela al WhatsApp o cuando la vean en el Messenger porque ella pone sus mensajes en el Facebook y ahí les manda mensajes a ustedes y se los manda públicamente yo les doy el teléfono ok excelente por favor para que se contacten 1-2-8-9 ya 9-3-3 ok 0-5 7-8 7-8 bueno bien si a Rosita le llaman más de una ya saben por qué bueno está bien súper entonces por favor a contactarse con Rosita tuñón porque ella está mandando mensajes en el Facebook y necesita comunicarse con ustedes ok y bueno y yo creo que si tenemos yo creo que le damos 10 minutos más a nuestro invitado y si no nos vamos retirando también quiero mencionarles inmigrantes women in business mujeres inmigrantes en business alguien ha tenido la oportunidad de contactarse con ellos o de ir a algunos de sus seminarios pueden visitarlos ellos tienen también una página web y siempre están viendo todo lo que es sacar adelante apoyar son mentoras sacando adelante también a mujeres que están en negocios y van para de alguna manera se 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 fortalecen se cuentan sus historias y pues se motivan tuve la oportunidad de participar en una de sus reuniones por el día de la mujer me encantó me encantó mucho la reunión de ellas así que yo se las recomiendo búsquenlas están ellos en facebook en immigrant woman in business y quizás en una reunión que ellos están realizando les interesa mujeres que están empezando sus pequeños negocios o quieren algún tipo de 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 motivación pues ellas están para ayudarles alguien tiene alguna pregunta todos estamos bien todos estamos claros así que bueno no no ingresó Walter no ingresó ok no bueno vamos siguiente con vamos vamos Lucía Lucía Rodríguez también está muy activa en nuestras redes sociales Lucía pues por favor traten de comunicarse con ella ella pues le encanta le encanta todo lo que es la música criolla es cantante criolla de nuestra comunidad va a estar en nuestro evento multicultural canadiense del pueblo peruano ella ya está preparando su número artístico ya confirmó y pues seguimos seguimos trabajando con Lucía así que las jóvenes de la tercera edad ponerse en contacto para que le inviten y pueda participar de nuestro segmento de artes escénicas visuales y escénicas porque ella puede hacer unos 10 15 minutos o media hora de show o si no pues en la parte de baile para que las ponga a bailar ustedes así que eso es muy muy bueno vamos a seguir seguir trabajando con ustedes para que de esta manera pues siguientes programas tengamos la participación también por favor siempre inviten a más jóvenes de la tercera edad que participen con ustedes Gladys tuvimos la oportunidad de conocer a una amiga tuya invita a la que se conecte Gladys si pones tu micrófono ah sí a Carmen Carmen para que de esa manera conocerla quizás ella le gustó mucho estaba muy contenta ese día que nos reunimos invitarla a que participe en nuestras reuniones virtuales y pues decirle que vamos a tener nuestra siguiente reunión para el día de la madre o quizás sea una de las futuras ganadoras también de nuestros premios así que de nuestros incentivos que vamos a estar dando también a través de nuestro Zoom y las que se conectan ¿dónde va a ser la reunión? eso estamos viendo va a ser anunciado muy pronto solo está de va a ser por supuesto quedamos que era quedaron que iba a ser el 4 de mayo o el 11 Esperanza no, no está Esperanza Esperanzita está muda pero bueno 4 de mayo o el 11 solo está de coordinarlo y estábamos pensando según la reunión que tuvimos vamos a hacer una reunión interna yo la bestia a coordinar bien lo del restaurante ¿cuál va a ser? el alto muy probable no hola ¿quién dijo lo? no, no no dije nada ¿qué se llama? disculpen 4 o 11 el día 4 la fecha es el día 4 el 4 ¿qué día cae 4? es miércoles miércoles va a ser un 4 de miércoles ¿cómo? un 4 de miércoles 4 de miércoles le dieron al evento venía la madre no pero pero en el alto pues ya sugerencia puede ser porque ¿qué otro restaurante tenemos? está bueno están otros restaurantes más pero por supuesto que lo dejo al criterio de la mayoría para elegir no pero ¿qué otro restaurante? dime dime ¿qué restaurante hay? esperancita ¿qué otro restaurante? a ver el de ¿cómo se llama? está chica Pepe y es muy chiquito Carmen y Pepe ¿cuántos ¿cuántos caben ahí? si lo tomamos todo porque que no ingresen otras personas estarían ¿cuántos son? 10 15 como 30 personas 30 máximo ok bueno no estaría mal tampoco pero hay que primero hablar con los con los dos o tres restaurantes y ver precios y de acuerdo ¿cuál es el otro restaurante que hay aparte de esos dos? a ver el otro no no de comida peruana ah no creo que no solo hay esos que esté cerca y que sea grande que esté dentro de Toronto porque hay otros que están fuera de Toronto claro la mayoría es fuera de Toronto están en Oldville en Burlington y si vamos al chino ¿a cuál chino? al chino de a tu amigo chino no bueno chicas yo los dejo para que ustedes se pongan de acuerdo vamos a tener una reunión donde podamos decidir sobre restaurante pero hay que ver cuántas personas van a participar para de esa manera poder elegir bien el restaurante y también ver el menú para todos ¿no? entonces yo creo que tenemos nos podemos reunir la próxima semana para coordinar bien y ver las personas que van a llegar y de esa manera definir bien cuál de los dos restaurantes va a ser y si también tienen disponibilidad el día miércoles o si están abiertos el miércoles en los horarios que nosotros pues decidimos ¿ok? ok sí de acuerdo ahí se va viendo se va viendo mejor el panorama si tenemos en la reunión con ustedes chicas ¿cuándo va a ser? ¿qué día? there's a chair ¿sería el lunes después de la otra reunión o puede ser el mismo lunes después de la otra reunión ok acuérdense que este lunes que viene tenemos reunión ok y podemos conversar también sobre el día de la madre exacto súper bien bueno yo creo que hemos llegado ya al final de nuestro programa virtual de la Casa Dorada le doy la palabra a Vilma y a todos ustedes para que hagan el cierre del programa y se puedan despedir hasta el próximo miércoles gracias buenas noches queridas amigas de Casa Cultural Peruana Casa Dorada de Sinios para Sinios damos por terminado este programa del día de hoy 13 de abril para seguir dando oportunidades y conseguir nuevos personajes para el próximo evento que será el 20 20 de abril si Dios quiere ya 20 de abril 19 ¿está bien? 20 miércoles 20 se emitía miércoles 20 de abril el siguiente el siguiente programa de la Casa Dorada por este mismo canal por este mismo canal y a esta misma hora terminamos buenas noches a todos buenas noches que sueñen con los angelitos buenas noches chao chao buenas noches buenas noches bye 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 chao